Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobó esta mañana eno general y eno particular la minuta en materia de reforma laboral, por lo que el dictamen subió alrededor de las 2 de la tarde al Pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación. Con 99 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y 28 sufragios en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, los senadores aprobaron eno general la Ley Federal del Trabajo. En el precedente, como registra, se llama Electrónicos Mundial, 99 votos, en robo y 28 votos de voto. En consecuencia, queda aprobado en general en los artículos no reservados del proyecto de decreto. Desde un principio, volvimos a la manera de estudiar detalladamente cada una de las disposiciones propuestas a sabiendas que no hay reformas perfectas, pero que sí hay leyes perfectas. Se puede concluir que el Cámara que hoy presentamos en este tema es producto de la apertura, de la seguridad y, desde luego, de la práctica política. La parte general de la reforma, que ha recibido el procedimiento cultural, constituye y fortalece el marco político-lateral para enfrentar la productividad, incrementar la humanidad, incentivar la creación de creos y potenciar el crecimiento económico. Estamos ante una reforma que, aunque argumenta, que reconoce la realidad del mundo laboral, que reconoce las condiciones actuales del mercado del trabajo, no lo hace de manera completa. Lo que hace de forma concreta esta reforma es empeorar las condiciones, la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias. Esta es una reforma que plantea ser competitivas a las empresas mexicanas, pero para aquí de apartar la mano de obra y de cancelar los derechos a los trabajadores. El Pleno de la Cámara Alta aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma laboral, con las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo a los artículos 371 y 373, relativas a que los líderes sindicales sean electos no solo por la vía directa y la no obligación de los dirigentes a entregar un informe por escrito a cada trabajador sobre el destino de las cuotas.